Nachos de batata, si que todo es posible en la vida, empecemos Hola yo soy Eric Luna y sea bienvenido a una entrega más de Cocina Fácil 101 vía YouTube y vía Instagram como Cocina Fácil 101 HD Te invito a que te suscribas y me sigas en mi Instagram, hoy vamos a hacer una receta de nachos Pero en vez de usar los chips de harina, lo vamos a hacer con batata frita Pechuga de pollo, tocineta, en fin, un sinnúmero de ingredientes súper deliciosos Vamos a los ingredientes y a la preparación ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo por el video de hoy, si te gustó mi receta no olvides suscribirte y darle manita arriba Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram como Cocina Fácil 101 HD ¡Hasta la próxima!